Música 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 Bien, vamos a pedir un fuerte palma, por favor, al alcalde del Instituto de San Luis, que es a ustedes del Franco, que ya se encuentran con nosotros, para poder hacer entrega ya de los títulos de propiedad a esta primera lista por parte de COCO. En primer lugar, la demora es porque estábamos organizando, pero estamos aquí de vuelta para poder realizar entrega el título de propiedad a esta primera lista. Quería, antes de hacer entrega, informarles de la tarde, que ellos se entregar en el Instituto de San Luis, que hay títulos donde que, no son de esa gestión, son de las gestiones anteriores gestionadas por la gestión actual. Es cierto, porque hay documentos que están ya desde el año 2010, que prácticamente han sido un poquito, de repente con negligencia, que se yo, han ido a agua, lluvia, me parece que en la tienda donde estábamos estaba bien seguro. Y, es decir, tienen que recibir los títulos porque es el único herramienta que ustedes tienen, ¿no? En lo físico. No hay copia, no hay nada de eso, sino que pueden sacar la copia literal en los registros públicos, los que no tienen. Ya, para que no se vean, señor alcalde, antes de hacer entrega, mejor decir las cosas como son, para que después no vayan más comentarios de nada por el estilo. Entonces, para que ustedes, señor alcalde, como estamos en tres artículos, no sé, la gente que se va a pagar, agradecerles a todos ustedes por su conversión. Hay un saludo que, por lo demás, también están en esa misma gestión. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Saludar en primera instancia a la T. Nacional de Copopi, a la señora Yanina Tineo. Muchísimas gracias, una gran persona, una gran profesional, haciéndose cargo realmente de esta día tan importante que para todos los americanos, en especiales en este momento, en San Luis, va a favorecer con este documento muy valioso. Saludar a la compañera de acá, aquí, y a la alcaldía, total de la provincia de San Luis, que nos permite facilitar estos documentos para los vecinos de San Luis. Saludar también a la empresa de acá, a la señora Yanina, y a nuestra senadora Dola nos acompaña como funcionarios de la necesidad de nuestro servicio también a nuestros amigos felicitaciones por el operaje sí, así es vamos, felicidad por la foto, por la foto los eventos que han estado con la gran importancia que para nosotros realmente hemos recibido para que ustedes con este documento puedan avanzar con sus proyectos soñados realmente esto va a ayudar de bien, de bien Paulina, con una cantidad de vida de cada uno para solamente el acordamiento de la estructura de su casa como guiar este organismo de formalización en la de los premios informales ahora tenemos una realidad felicidad de las familias está saneado nadie le va a quitar este terreno este terreno que ustedes han luchado tal vez no de ustedes de los padres y más allá de ellos además ustedes ahora están disfrutando con este documento los públicos y el esfuerzo también que han hecho los funcionarios y el equipo para que ustedes tengan el título y que puedan avanzar con otras gestiones a través del Ministerio de Vivienda como lo que es el otro son proyectos de estudios de financiamiento que se han presentado ya en el Ministerio de Vivienda y que cada comunidad se viene desarrollando con mucha responsabilidad y con mucha seriedad en el desarrollo de las mejoras de sus servicios básicos y hemos inaugurado varios servicios de electrificación que ya están puestas en servicio como es la cuarta etapa de esta ley de electrificación la pista que une es San Luis con Laura Calder por Trabaja Perú los proyectos que están en un 90% de avance lo que es agua, potencia y desagüe acá en Mechorita 28 de julio y la situación Villavista solamente tenemos un problema de un par de vecinos que están ocupados un área pública en que debemos llegar por buenos términos para que se puedan criticar y hacer proyectos y aquí me estamos en la Isabel en Santa Bárbara está en licitación en estos momentos un proyecto llevado a votar y desagüe por un voto de 2.600.000 a la asociación de vivienda Santa Bárbara en San Cano en el costado pasando la pista que inicialmente estaba programado solamente la tercera etapa nuestra responsabilidad es que se mejore toda la comunidad en ese sentido se involucran las tres etapas primera segunda y tercera beneficiando a 358 familias a fines de mes debe estar dándose la buena pro para colocar la primera piedra si no tenemos ningún contratiempo la primera o segunda semana de diciembre punto que tiene su proyecto de ministerio y bien ya está admitido solamente para la espera de la primera convenio y luego ministerio economía el desembolso para agropecuales de 4 millones aproximadamente la hora acá tenemos proyectos presentados del ministro de vivienda 700 familias de agropecuales y desagüe por un monto de 6 millones de 5 millones felicitaciones que Dios te lo bendiga y muchísimas gracias por estar acá con nosotros con los famos palabras de el padre de los fritos de los fritos y sal felicidades felicitaciones que nos ha apoyado dando nuestros títulos para que nosotros agradecemos felices y contentos a todas las señoras del comandor popular de Santa Catarina y a las personas que todavía no la obtienen es que ¿cuál sería su palabra de esperanza? que ya de todas maneras que no se desesperen de todas maneras que no se desesperen las personas que todavía no han obtenido su título porque así como el alcalde de acá de San Luis se han preocupado para podernos dar ese título también con intermedio del alcalde de San Luis él también nos van a dar el título que no se desesperen que no se preocupen que ya muy pronto les llegará muchas gracias estoy muy contenta por haber recibido ese documento tan importante ¿no? ¿cuánto tiempo esperando? mucho tiempo esperando ya ¿qué parte de San Luis? de San Luis solamente por este papel ¿no? y ahora que ya se hemos logrado la entrega vamos a luchar para sacar el techo propio ahora ahora viene el segundo paso el segundo paso ¿qué le puede decir las autoridades que han podido gestionar este... agradecerles ¿no? agradecerles por haber hecho los trámites para podernos entregar hoy día este título a todo el pueblo de San Luis y al alcalde de San Luis ¿qué le puede decir? agradecerles ¿no? por haber regresado y poder hacer la entrega de los trámites gracias 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 por ver el video.